El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó ampliar la producción de motores de cohetes de combustible sólido y ojivas nucleares como una muestra de su determinación de desarrollar su arsenal de misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar Estados Unidos. Este deseo fue emitido durante una visita a un instituto de productos químicos. Según los expertos, podrían poner gran parte del territorio de Estados Unidos dentro de su alcance, incluidas las ciudades de Los Ángeles y Chicago. Expertos indicaron que Corea del Norte debe aún obtener completamente la tecnología de reentrada atmosférica, un elemento clave para desarrollar un ICBM. Corea del Norte está también buscando crear un misil de largo alcance impulsado con motores de combustible sólido. Este tipo de artefacto bélico es más difícil de detectar por los satélites antes de su lanzamiento. Estados Unidos y sus aliados en la región, Japón y Corea del Sur, preocupados por los avances balísticos de Pyongyang, logrados más rápido de lo que ellos esperaban, han recurrido a medidas que han agravado más la situación, como frecuentes maniobras militares conjuntas. Por lo tanto, Corea del Norte amenazó con una represalia despiadada contra Corea del Sur y Estados Unidos por las maniobras militares conjuntas que llevan a cabo esta semana. Notimex.